AYONDOS Chicos, chicos, yo... Chicos, chicos, está Nico con un poco de respeto, ¿no? Es que divino tu candadito, re sexy. Está bien, ¿no? Igual la quiero arrasurar un poquito. Chicos, eso no es importante. Ahora, chicos, tengo una noticia muy linda para darles. una persona que llega al hogar. Vamos a darle la bienvenida a la princesa Caridad. Bueno, chicos, ella es Caridad y viene del campo. Sí se nota por la ropa, ¿no? Bueno, bueno. Lamentablemente Caridad perdió el buen gusto, ¿no? Escuchame, Caridad, esto es clase de swing, no de chacarera, mi vida. Ok, basta, Jero, basta, se cortó. No, no, sorry, Nico, o sea, discúlpalo, son un poco maleducados, groseros. ¿Vos sos la nueva mucama, puede ser? Nacho, Nacho, Nacho.